¡Eh! Igual Juan, mucho volumen de acá, ¿qué sacó hacia aquí? Pues, porque yo los veo muy beneficiados porque es una plaza central, ¿no? Estamos en la ciudad de Buga y todos nos queda más fácil venir aquí a esta plaza y muy bueno aquí la localidad en Buga. Teníamos que jugar un partido ante todo con mucha calma, con mucha concentración y también no solamente en estas dos virtudes, sino que a la hora de tocar definir, hacerlo de la mejor manera. Después de estas eliminatorias, que nosotros nos toque pasar con el favor de Dios, toca ir por la medalla, que es lo más importante para nosotros. Agradecerle a la gerente de Indervalle, Faisuri Dorado, y lógicamente a la gobernadora Claradur Rondá por apoyar estos juegos. Esta parte de la zona del viento, como se ha llamado, es un torneo muy competitivo. Siempre el Valle ha tenido todo el equipo muy competitivo, sin importar donde sea. Siempre tratar de que Indervalle siempre incentiva a los jugadores a día tras día, ir mejorando, ir dando resultados. Y por lo menos lo hemos visto en Selecciones Colombia, Selección Valle y pues la zona centro, que es el torneo del viento, no es la excepción. Hay jugadores de muy gran nivel, como lo podemos observar ahorita en Palmira, Cali, Río Frío y Tuluá, que está jugando, es jugadores de muy alto nivel. Vimos que nuestros jugadores tienen nivel para competirle a las grandes ciudades, como es la de Palmira en el caso de hoy, que tuvimos un marcador a favor. Dale nuevamente gracias a la gerente de Indervalle, Faisuri Dorado, y a nuestra gobernadora Claradur Rondá por estos magníficos eventos, que nos pone día tras día para hacer un Valle más competitivo y oro puro. ¡Gracias!